En tus ventrerías quedan duero de todo Y me decías que el mundo andaba con el mundo Y de repente llegué sin echarme las de piedra Y te beso más de vez porque yo no te voy a pegar Y me decías que el mundo andaba con el mundo y de repente llegué sin echarme las de piedra Y me decías que el mundo andaba con el mundo y de repente llegué sin echarme las de piedra Pero a lo derecho, pues yo también lo tengo derecho Pero a lo derecho, pues yo también yo tengo derecho ¡Adiós! Hoy en el barrio se te ríe entre yo la piedra Y aquí nadie me ha querido yo Y me decías que el mundo andaba con el mundo y de repente llegué sin echarme las de piedra También lo tengo derecho Pero a lo derecho, pues yo también lo tengo derecho Y aquí nadie me ha querido yo Y aquí nadie me ha querido yo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!